¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a La Lengua en el Oído. Hoy vamos a hablar de una novela breve o de un relato del escritor Joseph Roth. El relato se titula Jefe de Estación Falmerayer y está publicado en la editorial Acantilado. De manera que comenzamos. Este relato de Joseph Roth narra un episodio de la vida de un jefe de estación austriaco llamado Falmerayer. Este personaje lleva una vida rutinaria como jefe de estación en una localidad de la que solo sabemos su inicial, L. Está casado y tiene dos hijas gemelas. En cierto momento se produce un accidente de trenes muy cerca de la estación. Inmediatamente sale a ayudar en lo que puede y entre todo el caos que reina en ese momento se rescata a una mujer de la que inmediatamente se enamora. Lo interesante del relato es la sutileza con la que el narrador nos transmite el enamoramiento fulminante del jefe de estación que no se basa en el conocimiento de la condesa sino en un atractivo físico además del perfume que lleva la mujer y que se va expandiendo por toda la habitación y que Falmerayer va a recordar siempre. La condesa tras recuperarse se marcha pero Falmerayer sigue obsesionado con ella. De tal modo que cuando estalla la primera guerra mundial, es decir estamos por tanto en 1914, Falmerayer que está en la reserva del ejército, se incorpora al ejército austro-húngaro. En realidad lo que pretende y sin que esto se diga abiertamente en el relato es ir a la busca de la mujer de la que se ha enamorado y que en realidad pertenece a un país enemigo que es Rusia, lo cual no es obstáculo alguno para Falmerayer. Cada mañana, cada noche bendecía la guerra y la ocupación. Nada temía más que una paz repentina. Para él, el conde Walewski hacía tiempo que estaba muerto, había caído en el frente o había sido asesinado por soldados comunistas amotinados. La guerra tenía que durar eternamente. El servicio que Falmerayer prestaba en aquel lugar, en aquel puesto, debía ser eterno. Nunca más paz en la tierra. Y termina por encontrar a la condesa. Ahora bien, sabemos del amor o la pasión que siente Falmerayer desde el primer momento y sabemos que la condesa está casada. Sin embargo, los sentimientos de la condesa se nos ocultan, lo que nos hace pensar que ella no tiene ningún interés en Falmerayer, lo cual sería lógico y entendible. Pero Falmerayer se queda en casa de la condesa, sin que ocurra absolutamente nada entre ellos. La condesa lo ha acogido en su casa. Ella tiene varios criados. Falmerayer dispone de una habitación para él. Esto es lo extraño. Es decir, que la condesa, pese a que ya no se acordaba de Falmerayer, termina invitándolo a quedarse en su casa. Da muestras de cariño, lo que parece cariño y agradecimiento. Ella se acercó, le cogió las manos, dice la narración. Por tanto, en estos primeros instantes, la condesa muestra cierta normalidad. Falmerayer se marcha y regresa a los pocos días. La condesa no está, o al menos eso es lo que le dicen los criados, y él les dice a los criados que la esperará en el jardín. Sin embargo, el jefe de estación sabe o cree o intuye que la condesa está, en realidad, en casa, aunque no haga acto de presencia. Falmerayer sabía en su fuero interno que su destino empezaba a cumplirse. Se trata de una ley, se dijo, es imposible que un ser humano se vea arrastrado hacia otro de una manera tan irresistible y que el otro permanezca ajeno. Ella siente lo que yo siento. Si no me ama ya, me amará dentro de poco. El jefe de estación pasa la mañana en el jardín y a las 12 del día regresa a la casa. La condesa ya estaba. Hay sutilezas narrativas que nos dan a entender, dentro de la ambigüedad, que la condesa Gualeuska está enamorándose de Falmerayer. Todo esto sucede en un plano narrativo que se nos oculta. Queda velado, es decir, son datos que quedan velados. Solo percibimos indicios ambiguos, confusos y que no son nada determinantes. Sin embargo, en determinado momento de la historia, Falmerayer pasa la noche de nuevo en casa de la condesa. Está lloviendo y hace bochorno. Falmerayer oye que las escaleras crujen y aparece la condesa bajando por ellas. Dice la narración, estaba completamente vestida, como si fuera de día. Él se inclinó, sin decir una sola palabra. Ella se acercó, se quedaron así, mudos, un par de segundos. Falmerayer oía a su corazón palpitando y le pareció también que el corazón de la mujer palpitaba tan fuerte como el suyo y al mismo ritmo. Y llega este momento. Ambos quedaron parados a la vez. Se volvieron el uno hacia el otro, se abrazaron. El abrigo se escurrió de los hombros de ella y cayó sordo y pesado sobre la tierra. Y así, en mitad de la lluvia y de la noche, pusieron el rostro del uno contra el rostro del otro, la boca contra la boca, y se besaron largamente. Es decir, sin decirnos abiertamente que la condesa se estaba enamorando, lo cual tiene que descubrirlo el lector, finalmente se produce esta escena del beso, la escena de amor más evidente después de todas las ocultaciones que se han ido deslizando sobre los sentimientos o la actitud de la condesa que parecía que no estaba interesada en Falmerayer. Insisto, la pasión o la atracción de Falmerayer es evidente desde el principio. Sin embargo, con respecto a la condesa, todo se nos oculta, lo cual sirve narrativamente para que el lector quizás se sorprenda con esta escena que culmina ese destino que Falmerayer ha expresado unas líneas antes. Creo que esta es una de las claves narrativas del relato, la sutileza con la que el narrador o el escritor Joseph Roth nos va suministrando los datos en torno a la condesa Gualeuska con respecto a su sentimiento amoroso. La condesa recibe la comunicación de que su marido va a regresar pese al tiempo transcurrido y pese a que supuestamente se le había dado por muerto en la guerra. Ambos, Falmerayer y la condesa, van a recibirlo a la estación de ferrocarril. El marido de la condesa está lisiado, apenas se comunica, deben trasladarlo de un sitio a otro en una silla de ruedas. Solo expresa su deseo de comer cuando tiene hambre o su deseo de dormir cuando tiene sueño. Lo suben a la habitación. La condesa le arregla las almohadas y se sienta al borde de la cama. Aquí termina la historia, pero con un añadido más brevísimo del último capítulo, el 13, que lo dejo para el lector. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de La Lengua en el Oído.